A ver compa, ¿ese caballo que usted trae sabe bailar? Así es mi compa ¿Estás seguro? Pues nomás dígale a los ases de branco que le aventan el periquito A ver mi compas, aviéntese el periquito Y así suena el bajo cesto de mi compa Raúl ¡Echala, échale! 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 ¡Echala, échale!